Ya explicó, es que, este, que nos diga Manuel Arroyo, que es el dueño del economista, del financiero, cuántos viajes hace, tiene avión particular, privado, de lujo, este, se da la gran vida, viaja por todo el mundo, y puede decir, es que es empresario, sí, pero tenía vínculos con el gobierno, y no sólo eso, créditos de la Banca de Desarrollo, cien millones de dólares, y contratos con el gobierno para un reclusorio, porque esto parece el mundo al revés, los corruptos, este, cuestionando a la gente honesta, ya basta de cinismo. Y ustedes no se presten, porque ustedes son trabajadores de los medios, busquen actuar con apego, ceñidos a la verdad, y vendan su trabajo, no su conciencia, porque es realmente degradante lo que está sucediendo en el manejo de los medios, y les usan a ustedes, porque los de mero arriba, esos no pierden su compostura. Los más aguerridos son sus voceros, no quiero decir a chichingles, son los que se enojan más, y luego son hasta ingratos con ustedes. Entonces, no se apasionen, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Bueno, vámonos a desayunar, no hay que apasionarse.